Música Buenas tardes, desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos les damos la más cordial bienvenida a su programa Sinergia. Dada la situación en el país y en el mundo a raíz de la pandemia por el COVID-19, hablaremos sobre la guía elaborada por el CEPIA para proteger la salud y seguridad de quienes laboran en una construcción. En contexto, abordaremos este tema con la ingeniera Andrea Chacón, pero antes, en consejos de nuestros profesionales, el ingeniero Marcial Rivera nos hablará sobre las medidas preventivas a tomar en cuenta en obras constructivas. Damos inicio con Sinergia. El sector construcción es de vital importancia para la economía del país. Por esa razón, en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos hemos trabajado en protocolos que le puedan servir a los profesionales para que cuando realicen su trabajo en las inspecciones puedan tomar medidas de precaución y puedan evitar de esta forma ser contagiados o contagiar a otras personas del COVID-19 a la enfermedad y la pandemia a la que nos hemos enfrentado recientemente. Para contarles al respecto, tenemos que separar esto en tres partes. Al llegar a una obra, durante la obra y al finalizar. Empecemos al inicio de la obra. Siempre cuando lleguemos a una obra, tenemos que preguntar si existe ya un protocolo en ese lugar. Existen muchas empresas que ya han implementado protocolos, los cuales debemos seguir y adaptarnos a la hora de llegar. Tenemos que recordar que tanto nosotros como otra persona puede ser portadora o posible portadora de alguna enfermedad. En caso de que no nos digan algunas indicaciones en particular, sí hay cosas generales que debemos implementar. Por ejemplo, tenemos que mantener una distancia con las personas con las que vamos a trabajar. Lo ideal es que hablemos en paralelo, no hablemos de frente con las personas, para cuando el aire que sale de nuestra boca no haga contacto con otras personas. Otro elemento muy importante es que debemos llevar nuestro propio equipo de medición o de seguridad. Ojalá no tengamos que utilizar el equipo prestado para no ser un vector que pueda transmitir enfermedades. También es muy importante rescatar que el Ministerio de Salud ha elaborado algunos protocolos. Tenemos que estar atentos por si alguno de estos protocolos cambia, por ejemplo, con respecto a horarios u otros elementos. Y uno muy básico que es importante, por ejemplo, es el protocolo de estornudo. Recordar, cubrir con el brazo de nuestra cara para que en caso de que estornudemos no repartamos los fluidos que salen con otras personas. En la sección que sigue vamos a ahondar un poquito más en temas con respecto a qué hacer durante la construcción y también qué podemos hacer cuando termina nuestra inspección y nos regresamos al vehículo desde donde venimos. La protección es clave para no poner en riesgo a los colaboradores en las áreas de ingeniería y de arquitectura. Luego, en contexto, hablaremos más sobre este interesante tema. Muy buenas tardes. Gracias por continuar en Sintonía de Sinergia, su programa del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Esa tarde vamos a abordar un tema que está muy en boga y sobre todo es porque es un tema de salud, un tema de salud pública. La pandemia del COVID-19. Y por eso es que hoy en el Cefía vamos a abordar un tema de gran interés, sobre todo para aquellas personas que trabajan en construcciones y algunos aspectos que se deben tomar en cuenta de cuidados de la salud. Y por eso nos acompaña esta tarde la ingeniera Andrea Chacón. Ingeniera en Salud Ocupacional, muy buenas tardes, Andrea. Muchas gracias, Teresita. Un placer. Muchas gracias, Andrea. De verdad, porque hoy queremos abordar un tema que sobre todo es de interés para quienes estamos viviendo en el país y en el mundo, porque el mundo también lo está viviendo, es un tema de salud. ¿Cómo abordar este tema desde el punto de vista laboral? Pero sobre todo me gustaría, para que los costarricenses nos entiendan, la importancia del profesional de ingeniería en salud y seguridad ocupacional. Claro, bueno. En Costa Rica tenemos legislación claramente definida en el tema. Tenemos que, por ejemplo, en cada centro de trabajo, después de 10 personas, debemos tener una comisión de salud ocupacional. Y luego de 50 personas en un centro de trabajo, debemos contar con un profesional o una persona encargada responsable. Además, con una comisión. ¿Cuál es este rol de este papel? Bueno, de este papel de esta persona. Es estarse actualizando constantemente. Actualmente tenemos una situación con el COVID-19 que nos está llevando a marcar muchísimas tendencias. Por ejemplo, hablamos ahora de la revolución 4.0, que es el tema de hoy, en la actualización de las tecnologías, de constantemente mantener la información actualizada del COVID-19, cómo se está marcando la tendencia en el país y en el mundo. También tenemos, los profesionales tienen otro gran reto, que es el traer toda esta información de las alertas sanitarias, de los alineamientos sanitarios, a cada uno de nuestros centros de trabajo y traducir toda esta información y ver cómo la podemos implementar en nuestros centros de trabajo. Así que estos retos definitivamente nos están marcando un antes y un después. Y vamos a tener que tomar medidas en el tema de actualización constante. Si no es que cada día, ya ahora cada minuto debemos estarnos actualizando. Bueno, y es que esta información va cambiando constantemente conforme pasan los días, también lo vemos. Andrea, es importante saber que no solo en nuestros centros de trabajo se van a dar algunas modificaciones, sino también me gustaría puntualizar sobre todo las personas que laboran en construcciones. El Colegio Federado ha elaborado una guía básica de algunas medidas preventivas, sobre todo para aquellas obras que son menores a 400 metros cuadrados. ¿Por qué nace la necesidad de hacer una guía como esta? Bueno, hablábamos anteriormente de que con un centro de trabajo que tenga más de 10 personas, contamos con una comisión, pero no precisamente con una persona responsable en el tema, ¿cierto? Entonces, nace la necesidad de generar información para esas personas, para esa pequeña empresa en construcción, por ejemplo, que tiene menos de 10 o 20 personas en sus centros, ¿verdad? En sus planillas y necesitamos fortalecer el tema. ¿Y cómo interpretamos todo esto que estamos viviendo a la construcción? Entonces, bueno, de acuerdo a esa necesidad, vimos la oportunidad de desarrollar un documento que sirva de guía para la implementación de medidas preventivas ante el COVID-19 y con el objetivo de que sean pequeñas empresas de desarrollo constructivo, precisamente para atraer la parte social, ¿verdad? La parte social de este grupo tan importante de la actividad de trabajo. La idea de esto es poder implementar medidas sencillas. No queremos complicar más allá del tema, porque realmente necesitamos llevar toda esta información a todos. No dejamos a nadie atrás. Esa es la encomienda a nivel país. Y esto, pues, nos toma en cuenta desde niños hasta adultos mayores. Claro. En una construcción tenemos que incluir desde la persona que es el peón, el maestro de obras, ¿verdad? Incluso quienes son los contratistas, los subcontratistas que participan en esta construcción, incluso el profesional que participa en esta misma labor. Andrea, ¿cómo poder conjuntar y lograr precisamente la labor importante que usted nos señala del profesional de Ingeniería en Salud y Seguridad Ocupacional, que es el que va a velar de que esto que menciona la guía se cumpla, pero cómo también generar conciencia en esas personas, ¿verdad? Que no todos tienen un mismo nivel educativo, pero cómo sí hacerlos concientizarse de la importancia de poder cumplir estas medidas. Bueno, podemos pensar en ayudas, por ejemplo. A nivel de construcción podemos trabajar con videos, con información, capacitación y sensibilización. ¿Qué significa esto? Que podamos llevar, por ejemplo, algunas oportunidades de cómo aplicamos el distanciamiento. Te voy a poner un ejemplo. A veces a las personas les cuesta un poco decir, mira, es 1.8, 1.8, 2 metros, hablemos claro. Tal vez es más fácil para uno entender 2 metros que 1.8, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo llevo eso a la práctica? ¿Cómo lo mido si no tengo una cinta métrica? ¿Cómo hacemos para...? Bueno, hagamos como hacíamos a veces de pequeños que nos pedían tomar distancia y hacíamos esta posición. Ahora hagámoslo con los brazos abiertos en cruz. Y antes de tocar, obviamente, no tocamos las puntas de los dedos, tenemos este distanciamiento y así empezamos a tratar de que la gente se involucre en el tema. Deberíamos distanciar totalmente los... Distanciarnos, exacto. Esa es la distancia de los 2 metros en mentirillas de nuestros brazos. Y eso que estás exactamente haciendo, y yo lo hago al mismo tiempo, ese espacio que estamos generando entre brazo y brazo son más o menos 2 metros. Y eso es lo que más o menos podríamos... ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos traducir que... A mí me preguntan, es que viera que yo no entiendo cuando me dicen 1.8, pero me dicen 2, entonces ya lo entiendo más fácilmente. Es tratar de hacer una sola línea de comunicación y de traerlo a la gente. Por ejemplo, el lavado de manos. Hemos hablado de que el lavado de manos, encontramos información de que 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. ¿Cuál debe ser? La encomienda son 40 segundos. Y lo manejamos así, pero mucha gente dice, es que yo no duro 40 segundos lavándome las manos. Qué importante decir, sí, tenemos que lavarnos los 40 segundos las manos. ¿Y de qué forma? Llevámonos un video. Hay un video que ilustra un poco, no sé si usted lo ha podido ver, Teresita, en el tema del lavado de manos, con unos guantes y pintura. Entonces la persona hace un ejemplo y dura casi 40 segundos lavándose, de hecho, las manos en 5 o 6 movimientos. Así es como deberíamos de empezar a entender este tema. Ya no es como antes, que nada más nos enjuagábamos, nos mojábamos las manos tal vez muy rápidamente y ya no seguía. El tema del estornudo. El tema del estornudo y el protocolo de toser y estornudar. He escuchado que usted lo puede utilizar como, utilice el de Batman, ¿verdad? Como el de superhéroe. Usted le explica a los niños cómo podemos hacerlo y usted le dice, vamos, como un superhéroe. Como Batman, como la que a usted le interese. Por ejemplo, Vampirina. Yo tengo una menor de dos añitos y ella, este, yo veo algunas caricaturas con ella. Entonces yo le digo, mira, cómo hace Vampirina para hacer el movimiento cuando se va a convertir. Y ella hace el movimiento cuando va a estornudar. Claro, son prácticas bastante sencillas y que todo mundo las puede entender desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Correcto. Y estamos involucrando desde los pequeños, como decís, este, bien, a los adultos. Inclusive a las personas tal vez que no tienen la información tan a mano, técnicamente hablando con toda la información que está generando el país en el tema, pero sí podemos traducirlo y entenderlo de esa forma. Entonces es una forma más sencilla. Andrea, vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante porque todavía nos falta abordar algunos temas después de la pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Somos M.E. Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerí, en Plaza Geiza, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda. Los esperamos. Gracias por continuar en Sintonía de Sinergia, su programa del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Me gustaría, Andrea, que tal vez nos situemos ahora propiamente en la construcción, la importancia del lavado de manos que también debe aplicarse, sobre todo también a los trabajadores cuando alguno quiera estornudar, también aplicar el método de la vampirina. Pero hay algunos cuidados especiales que también deben tenerlos. Desde la ropa, donde se están transmitiendo de un lado, transportando más bien de un lado hacia otro, también es de cuidado, los zapatos y demás, que son medidas que ya el Ministerio de Salud ha dejado bastante claras. Sí, bueno, en nuestros desarrollos constructivos debemos tener el primer filtro, que es antes de ingresar a obra, someternos, si somos inspectores, por ejemplo, someternos al protocolo de ingreso donde vamos a hacer la inspección, hacer una consulta directa a los dueños de la obra para poder ingresar y nos indiquen cómo debemos someternos al protocolo, o sea, que nos tomen la temperatura, o sea, que nos refuercen algunos protocolos que ya sabemos, como el distanciamiento, entre otros. Luego, dentro de la obra, ojalá no tomar alimentos, a veces en ocasiones uno en inspección o en obra, te toma un chicle o come algo, lo mejor es no comer, no tomar alimentos durante las labores, ya propiamente cuando vas a salir a tomar los alimentos a tu hora de almuerzo, pues mantener siempre el mismo distanciamiento, posiciones zig-zag. Por ejemplo, en construcción, en ocasiones no tenemos definido un comedor o un área de toma de alimentos, a veces se toma solamente la sombra, donde hay una sombra, donde la persona pueda tomar una sombra, ¿verdad?, para descansar del sol o la temperatura y el ambiente o los riesgos ambientales, y te situas en una sombra, bueno, en esa sombra tratar de mantener la misma posición. La gente situada en zig-zag toma los alimentos, un distanciamiento de dos metros, hablamos de no tener que medirlo con cinta métrica, pero poder hacer ese movimiento de las brazos y nos va a ayudar a tener esa tendencia para poder medir si estamos adecuadamente, inclusive cuando vamos a hacer una fila a algún supermercado, a algún lugar, ¿verdad?, mantener ese distanciamiento, no lo vamos a estar midiendo y no siempre hay posiciones en el piso donde te la señalan. Sí podemos tomar esa prevención. Entonces, en construcción es siempre lo mismo, mantenernos en las medidas preventivas, no prestar equipo de protección personal, no compartirlo, igualmente tomar el distanciamiento, reforzar protocolos de higiene, más si somos personas con algún factor de riesgo, ¿verdad?, que estamos laburando en campo. Andrea, hay una pregunta que posiblemente ya ha sido reiterativa, pero es importante tal vez aclararla. En este tipo de trabajos, ¿será importante que el peón, el maestro de obras, el mismo profesional de seguridad o salud ocupacional o quien esté haciendo una inspección, utilice caretas para protección, ¿es necesario o basta con ese distanciamiento? Depende de lo que vamos a realizar. Por ejemplo, en obra actualmente hay personas que están usando el protector facial, que es el que vos indicás, para tomar la temperatura al ingreso de las personas que van a ingresar a la obra. Entonces, vemos que hay, ¿verdad?, un distanciamiento menos de dos metros, porque estamos solamente a la altura de una persona de frente a frente con un termómetro. Entonces, solo la distancia de un solo brazo no tenemos ese distanciamiento de los dos metros. Entonces, ahí sí hay que valorar otros equipos, hay que valorar la protección de la cara, si es necesario usar guantes, depende de la evaluación del riesgo. Igualmente, el cubrebocas o el respirador. Se ha hablado mucho en el tema de si usar o no. Tenemos la enmienda a nivel nacional de que no es necesario utilizar cubrebocas en este momento. El ministro lo que ha indicado es que si usted quiere utilizarlo, lo puede utilizar. Sin embargo, sí es importante que haya una evaluación profesional para entender qué tipo, cómo debo colocarla, cómo debo quitarla, porque el problema mayor es la manipulación. Tal vez nos colocamos una cubrebocas fija, de estas que nada más se colocan hacia atrás y a la hora de quitarla, la subimos y nos la pasamos por el cabello sucio, la carita sucia. En construcción tenemos polvo, arena u otros materiales, todo esto va a dar a las manos. Y por más alcohol que utilicemos, lo que tal vez podemos hacer es como una mezcla de suciedad de mugre que no va a sacar el contaminante. Entonces, necesitamos ser insistentes en el tema de los protocolos y de asesorarnos adecuadamente con el uso de equipo de protección personal. Finalmente, bueno, después de todo el proceso, necesitamos acordarnos como costarricenses que tenemos la obligación de mantener este tema en todos nuestros ambientes de vida, hogar, trabajo, recreación u otros. Bueno, Andrea, y antes de ir finalizando con esa entrevista tan interesante que además vamos a ampliar en nuestros consejos de nuestros profesionales, me gustaría que nos diera algunos consejos o tips básicos, por ejemplo, para muchos que ya volvemos del teletrabajo e incorporarnos a nuestras oficinas, ¿qué cuidados debemos tener? Bueno, es muy importante entender que posiblemente ya nuestro centro de trabajo tenga un protocolo, ¿verdad?, de ingreso. Entonces, seguir los lineamientos que nos indiquen, obviamente mantener los protocolos de lavado de manos, de tos, destornudo, distanciamiento, pero sobre todo la conciencia social, ¿verdad?, del tema. Vamos a una etapa importante de evaluación nuevamente porque dependiendo de cómo nos vamos a comportar posiblemente van a aumentar o no los casos, así que siempre tenemos que tener la prevención de por medio y tomar las mejores decisiones en esa línea. Así que, como consejos básicos, mantenga los protocolos que ya conocemos, volvemos sobre el distanciamiento que es sumamente importante y, bueno, siempre apoye todos los lineamientos que la empresa le va a indicar en este sentido para poder prevenir como país esta pandemia, ¿verdad?, que todavía vivimos. Claro, el tema de la limpieza es muy importante, ¿verdad, Andrea?, el de los aires acondicionados, la limpieza en los espacios y también el distanciamiento entre los lugares de trabajo que tenemos con nuestros compañeros también tiene que ser un punto importante. Claro, bueno, en el tema del aire acondicionado es todo un tema porque tenemos espacios cerrados, generalmente los aires acondicionados se utilizan en espacios cerrados, sin embargo, la encomienda es no utilizarlos, utilizarlos al mínimo o bien utilizarlos cuando, por ejemplo, si ya es sumamente necesario, colocarlos en niveles de 25 grados, que son los niveles neutrales y ojalá que no generen mucha ventilación, creo que nosotros en ocasiones sentimos como una ventisca, ¿verdad?, que nos mueve el cabello, o sentimos mucho frío, mantenerlos en niveles más neutrales para que ese también, esa recirculación violenta del aire no nos genere tampoco cambios bruscos de temperatura, porque vienen después los tipos de virus respiratorios, ¿verdad?, que nos pueden afectar. La limpieza es importante, Andrea. Es correcto, y los filtros, el cambio constante de los filtros, en el carro, por ejemplo, no pongamos a recircular el aire acondicionado encerrado, de verdad, sino con la ventilación, tenemos dos opciones, siempre tomando la extracción externa, y en la medida de lo posible no utilice el aire, esa es la encomienda, por favor, si puede, no lo use, use ventilación natural, utilicemos las ventanas que tenemos accesibles, las puertas, y mantengamos esa aireación tanto en hogar como en la empresa. Bueno, Andrea, muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado en este programa Sinergia tan especial, sobre todo en un tema de mucha actualidad, como es el tema de la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias a usted. Bueno, y ahora le invitamos para que continúe con más información de consejos de nuestros profesionales. Continuamos conversando sobre las medidas necesarias para la protección de la salud de los trabajadores en obras de construcción. Ahora continuamos con la segunda parte de los consejos de nuestros profesionales. A la hora de realizar la inspección, en la medida de lo posible debemos evitar ingresar en la bodega de la construcción. Este es un lugar cerrado que normalmente no tiene mucha ventilación. También recordar que mientras hacemos el recorrido o hablamos con las personas, deberíamos utilizar una careta de protección o una mascarilla sobre nuestra boca que impida que los fluidos puedan ingresar o que nosotros podamos repartir fluidos en la construcción. También es importante que el equipo que nosotros utilicemos sea limpiado. Podemos utilizar alcohol en gel o algún otro y ojalá solo lo utilicemos nosotros para evitar que otras personas toquen nuestro equipo o que nosotros toquemos el equipo de otras personas. También es muy importante siempre andar alcohol en gel, estarnos lavando las manos, ojalá buscar un lugar con agua y jabón previo para lavarnos las manos al realizar la inspección y sobre todo tener mucho cuidado recordar que la construcción es un lugar sucio, es un lugar en el que tenemos que evitar peligros propios de la construcción, tenemos que utilizar casco, chaleco y todo el equipo normal para una construcción. Durante la inspección requerimos contar con hidratación, consumir agua o consumir algún líquido, lo importante es que ese líquido ojalá lo traigamos nosotros, no consumamos productos que están dentro de la construcción. Recordar que no solo la construcción es un lugar que podría estar sucio, sino también nosotros que venimos de afuera podríamos traer alguna contaminación hacia la construcción. En esto es muy importante que nosotros nos cuidemos nosotros y cuidemos a las personas que también están trabajando en la construcción. Con respecto a la alimentación debemos evitar consumir alimentos en la construcción. Lo ideal es que previo a bajarnos de nuestro vehículo consumamos el alimento o nos esperemos después de haber realizado la inspección. Si la inspección es muy larga y debemos hacerlo dentro de la construcción, tenemos que seguir los protocolos que existan en la construcción, por ejemplo, lavarnos las manos con jabón, tener mucho cuidado con las separaciones que tenemos que tener alrededor de las personas porque es un foco fácil por el cual nos podemos infectar. También recordar que en una construcción es muy importante no fumar. Esto es una enfermedad que se visualiza mucho en el sistema respiratorio y en la medida de lo posible que no involucremos el fumado con el trabajo en la construcción también es una forma de ayudar a que esta enfermedad no llegue a afectar a muchas personas. Al finalizar la inspección y devolvernos a nuestro vehículo tenemos que utilizar de nuevo alcohol en gel, tenemos que limpiar el equipo que utilizamos y hay un elemento que nos parece muy importante y es que al final vamos a regresar a nuestro hogar. En nuestro hogar vamos a tener contacto con nuestra familia y no tenemos que llevar los vectores a los que estuvimos expuestos a nuestra familia. Quitemos los zapatos fuera de la vivienda, ojalá podamos quitarnos la ropa que estuvo más en contacto y de esa forma no solo vamos a proteger la construcción sino también a nuestra familia. Y recordar siempre que la construcción es un sitio sucio, es un sitio que también requiere otras medidas de protección que no tenemos que olvidar por esas protecciones particulares que tenemos que tener. Entonces recordar siempre tener el chaleco, tener el casco y recordar que es un sitio en el que debemos estar atentos. Para el Colegio Federado todo esto es muy importante. Queremos que busquen estas guías y estos consejos en nuestra página web www.cfya.r.cr para que usted pueda no solo conocer estos detalles sino también compartirlos con otros profesionales y con personas allegadas a quienes sabemos que estos consejos les pueden ser de utilidad. Recuerde que después del corte comercial contestamos sus preguntas. Somos M.E. Tienda somos una tienda familiar estamos ubicados al costado norte del parque de Acerí en Plaza Geisa local número 5 también pueden encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda los esperamos. Sinergia Cefía tiene como objetivo aclarar las consultas del quehacer de la ingeniería y de la arquitectura por eso lo invitamos a escribirnos al correo sinergia.cfía.cr y así contestamos sus preguntas Hoy desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos contestamos las preguntas que llegan a nuestras redes sociales y call center ¿Cómo sé si un profesional o empresa está inscrita y habilitada ante el Cefía? Muchas veces nos consultan cómo saber si un profesional o una empresa es parte de este Colegio Federado esta información usted la puede consultar en nuestro sitio web solo debe ubicar la sección que se llama nuestras plataformas e ingresar en la pestaña que se llama membresía aquí ubicará un icono que se llama listado de profesionales y empresas y podrá hacer la búsqueda entre otros por el nombre por el número de cédula o por el número de carnet ¿Dónde puedo encontrar la lista de profesionales del Cefía con sus especialidades? Hay mucha información que usted puede consultar en nuestro sitio web www.cfia.or.cr entre ellas la lista de profesionales con sus especialidades ¿Cuánto debería cobrarme un profesional de ingeniería o de arquitectura para diseñar el plano de mi casa? Para diseñar el plano de su casa un profesional en ingeniería y arquitectura le debe cobrar el 5.5% del valor estimado de la vivienda Diseñar el plano de su casa se conoce como la primera fase o primera etapa del proyecto que incluye los estudios preliminares el anteproyecto los planos y las especificaciones técnicas Este valor del 5.5% se define como el honorario mínimo y usted lo puede consultar en nuestro sitio web en la sección de leyes y reglamentos La bitácora del profesional ahora es digital ¿Qué pasa con los profesionales que aún tienen físicas? ¿Pueden utilizarlas? Si una empresa o un profesional aún tiene registradas bitácoras físicas las puede utilizar hasta el 31 de diciembre de este año 2020 Si para esta fecha el proyecto aún no ha finalizado debe adquirir una bitácora digital y continuar con esta Si voy a realizar una remodelación en mi casa debo contratar un profesional de ingeniería o de arquitectura Si usted va a realizar una remodelación en su casa por ejemplo hacer un dormitor adicional construir un segundo nivel o modificar el sistema eléctrico si debe contratar a un profesional en ingeniería y arquitectura A nivel general la regla es que si usted modifica o interviene el sistema estructural el sistema eléctrico el sistema mecánico o amplía el área o cambia el área debe contratar a un profesional en ingeniería y arquitectura Sin embargo hay una lista de obras que se consideran de reparación menor que usted puede realizar por ejemplo cambiar la cubierta del techo reparaciones en aceras reparaciones en repellos que usted puede ejecutar sin un profesional Esta lista usted la puede consultar en nuestro sitio web en la sección de leyes y reglamentos Esperamos haber aclarado sus consultas y recuerde asesórese con un profesional en ingeniería y arquitectura Hemos llegado al final del programa de hoy esperando que los temas abordados hayan sido de su interés Nos encontramos dentro de 8 días en Sinergia su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!